Bueno, dos de mis pinturas hablan sobre el abuso, una habla sobre el abuso intrafamiliar y otra sobre el abuso hacia adultos. Bueno, yo cuando era niña, pues, sufrí mucho el machismo por parte de mis compañeros y por parte en algún momento de familiares. También el abuso intrafamiliar se fue dando, se dio en mi familia, pero pues ya lo superamos nosotros, ya aprendimos a ser mejores personas con esto. Se van a exponer a las oficinas de Morena mañana y no sabría si se quedaría un tiempo o un rato más. Pues, si les gustaría ir a verlos, pues a mí me haría muy feliz porque son dos o tres pinturas. Miren las pinturas que hago, ya que yo aprendí sola y no utilicé ninguna técnica y nadie me guió para hacerlo, sino que yo solita me inspiré en hacerlo. Es que, honestamente, los problemas de violencia son los más fuertes que hay en todos estos, también como los problemas de drogadicción, los problemas que sufren algunos, personas que sufren la pobreza y todo eso. Yo creo que hay a veces que me dan ganas de que sufren de una cosa que sí. Pero como yo no lo viví tanto, entonces no sabía cómo se empezara a hacer. Vas a investigar más sobre ese tema. ¡Gracias!